¡Gracias! 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 No me digas lo que piensas, creo que lo sé Solo mírame un instante Y lo adivinaré Qué difícil fue querernos Y dejarnos de querer Y al final de este camino Encontrarnos otra vez En tus ojos no hay secretos Yo lo puedo ver Siempre tienes la palabra Que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos Y volvernos a querer Si el amor es verdadero Todo puede suceder Quédate junto, Nick Paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz Y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás Que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Desde que te vi Ahora tómame la mano No quiero esperar Siente el viento en nuestras alas Vamos a volar Y qué bien se siente amarte Cuando a mi lado estás Y qué hermoso es mirarte Y abrazarte una vez más Y abrazarte una vez más Quédate junto a mí Paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz Y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás Y que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Quédate junto a mí Quédate junto a mí Paso a paso en el camino Y que el miedo está prohibido Voy a hacerte feliz Y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás Que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Porque tú eres mi energía Tú le das luz a mi vida Desequete mi Desequete mi Desequete mi Desequete mi Crecimos juntos, había todo por hacer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer ayer tus manos Fuimos creciendo, con cada nota de campeón Y ahora que adivinamos que conocimos Es que llegamos al final Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones, cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Eso quiero recordar lifts y nos ponemos cla� Crecimos juntos y comenzamos a caminar Arriba no estaría en mí, pero siempre nos levantamos Y ahora qué, ¿a dónde irán los que conocimos? Los que no están los que seguimos, y los que un día volverán Y ahora qué, siempre estarás aquí a mi lado Veo la luz que tú me das Veo la luz que tú me das Con todas las cosas que te viven Tu magia y la creatividad No te cuesta, te divieras patas Siempre en tu lado, eso quiero recordar Siempre en mi lado está tu mano, que me ayuda a continuar Y juntos ya llegamos al final No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta No te cuesta, 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 no te cu Siempre a mi lado está tu mano Que me ayuda a continuar Y juntos ya llegamos al final